Este fin de semana la tradición y la religión se unen en Villafranca de los Caballeros con dos fiestas diferentes pero complementarias. La fiesta de las Ánimas Benditas comenzó a celebrarse hace tres siglos en este pueblo, motivo por el que su alcalde pide que se la declare como fiesta de interés turístico regional. Por eso dentro de las labores de promoción de nuestro municipio y para dar a conocer el potencial turístico de Villafranca a los Caballeros estamos dando los pasos oportunos para tratar de conseguir que esta fiesta se declare de interés turístico regional. Un fin de semana único en la región en el que la alegría y la fiesta van de la mano de la devoción y la tradición y que recibe todo el apoyo por parte de la Diputación Provincial de Toledo, personificada en su diputado de turismo, José Luis Rivas. Es un carnaval que se diferencia de todos los que hay en la provincia. Tiene un significado especial, tiene una mezcla de profano y religiosidad y creo que es digno de visitar y apoyar por parte de la Diputación. Pero, ¿cómo surgió la fiesta de las Ánimas Benditas en esta localidad? Esta fiesta es el reflejo y la herencia de la antigua orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén y de su priorato. Hoy día, dentro de lo que se denominó el Gran Priorato de la Mancha, Villafranca es una de las villas que siguen manteniendo viva esta tradición. Las mayordomías son parte esencial en ella. Estas tienen su origen en cofradías o hermandades de ánimas que surgieron en el concilio de Trento con la Contrarreforma. En otros lugares, estas continuaron como cofradías de Semana Santa, pero en Villafranca de los Caballeros se han mantenido prácticamente con carácter religioso y militar a la vez hasta nuestros días. Ya saben, si quieren vivir una fiesta única en Castilla-La Mancha, acudan este fin de semana a Villafranca de los Caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias!